Hace unos cuantos días Dr. Doom llegó a la isla de Fortnite pero no de una manera normal como cualquier otra skin que llega de temporada, como por ejemplo Magneto que llegó a la temporada pasada y no tuvo tanta relevancia. En cambio Doom llegó y no solo trajo tres ubicaciones nuevas, sino también dentro de su castillo encontramos cosas muy turbias y creo que nunca antes vistas dentro del juego. O por lo menos algo tan turbio y aterrador nunca se había visto en Fortnite, principalmente porque desde que entramos a su castillo se siente una vibra rara y muy pesada. Además que es la única ubicación con música que suena tenebrosa y como saben Doom tiene una sala de trofeos que además son inquietantes ya que nos da un indicio del poder que tiene o que obtuvo al abrir la caja de Pandora que apareció en la temporada griega. Ya que eliminó no solo a varios héroes sino también a muchos villanos dentro del juego que además son grandes enemigos y super poderosos. Comenzando con sus principales enemigos que son los cuatro fantásticos ya que podemos encontrar en las afueras de su castillo el logo de la torre Baxter tirado y destruido. Que fueron desvividos por él y no solo eso sino que fueron brutalmente papeados. Y es que podemos encontrar a la mole convertida en trono que además es una referencia a un cómic en el que Doom hace exactamente lo mismo. El corazón de Johnny Storm usado como fogata para su castillo, el supuesto cadáver de Sue Storm en una vitrina que me da una sensación de que probablemente no se encuentre ahí. Y sea solo como el meme de los padrinos mágicos que Doom solo tuviera a la mujer invisible si tuviera una. Que tengo una teoría de que no se encuentre realmente ahí y que ella sea la que llegue a salvar a los demás para así hacer su aparición en la tienda ya que se sabe que si van a llegar próximamente a la tienda de objetos. Porque si no, no encuentro una justificación lógica de cómo los van a hacer aparecer si están fucking dead todos. De hecho ver el corazón de Johnny me hace pensar un poco en cómo serán las skins en cuanto a diseño y es que tengo dos teorías diferentes. Una de que los cuatro tengan un estilo normal y también un estilo de Cell Shave así como las últimas skins que han estado saliendo por ejemplo la de Wempul o que Epic al darse cuenta de que hacer una skin normal llena de fuego. Algo así como la cabeza de Ghost Rider pero en cuerpo completo era bastante difícil o se miraría raro además de que nos daría unos bajones increíbles de FPS. Decidieron que Johnny saldría en Cell Shave ya que sería más fácil de animar y a los demás sacarlos en su estilo normal en animado 3D de toda la vida de Fortnite. Y es que solo imagínense a Johnny Storm en un modelado 3D creo que si se llegaría a ver bastante raro. Pero por ejemplo en Cell Shave pues sería mucho más clásico un estilo cómic completamente rojo y con todo este tipo de bordes al estilo del último Deadpool y Wolverine que salieron en la tienda de objetos. Tenemos también a Reed Richards pero es el más turbio de todos ya que ese todavía está vivo. Se encuentra convertido en pelota y hace movimientos de repente como si quisiera liberarse. Doctor Doom no solo tiene a los cuatro fantásticos sino que también se llevó a más personajes de Marvel con él. Tiene el casco de Thanos, el de Ultron, una media luna de Moon Knight, el casco de Magneto, media tabla de Silver Surfer, un accesorio de Namor e incluso Galactus se encuentra en medio del mar. Al parecer también fue una víctima de Doom. F por Magneto que solamente duró una temporada. Lo que significaría que también se los quebró y de igual manera que a los cuatro fantásticos de una manera brutal pero no tan personal. Ya que solamente encontraremos el casco de Magneto y el de Ultron completamente destruidos. Algo que me causa bastante ruido se me hace súper curioso es que ambos están o fueron derrotados al parecer de la misma manera. Ya que si ustedes le ponen atención al casco de Magneto por lo menos al de Thanos y también al de Ultron van a darse cuenta que tienen el daño del mismo lado del cráneo. Los tres tienen el daño del lado izquierdo de la cara y tienen completamente esa parte destruida. Lo que al parecer indica que Doom les lanzó un poder completamente en el coco y así es que los destrozó a los tres enemigos de igual manera. En personajes como por ejemplo Moon Knight que aún se desconoce si se lo eliminó porque solamente está una media luna. Probablemente sí porque cómo es que Moon Knight perdería su arma o personajes así que les faltan accesorios. Pero lo más probable es que estén fucking dead. Tampoco me imagino a Magneto sin su casco y que lo tengan exhibido ahí en una mansión sin que él pueda hacer algo al respecto. Alrededor de su castillo tenemos también varias pinturas que dan súper mala vibra y que si ustedes les ponen atención van a darse cuenta de esto ya que no son tan fáciles de detectar. O que mucha gente pasa desapercibida simplemente porque está jugando a su rollo y a ganar una partida de Battle Royale. El otro día me puse a analizarlas todas y miren por ejemplo hay una de Doom que además tiene lore. En esta sale montando un monstruo sobre el mar sosteniendo el accesorio de Namor haciendo referencia que acaba de quitárselo y probablemente también eliminarlo. Tenemos varias en las que aparece Putin montando osos y demás que están medio normales. Pero además tenemos unas en las que se miran construcciones medievales. Skins como Fishstick vestido como jodido Peaky Blinder tomando de la mano a la princesita Fishstick que tiene igualmente ropa de la época. ¿Por qué chingados está Fishstick medieval caminando con la princesa Fishstick? Parece de esas típicas fotos de abuelos que están poseídas. Además de un cuadro en la sala principal en la que podemos ver a Doom posando sobre algunos accesorios de los héroes y villanos que se acaba de quebrar. Como por ejemplo Magneto, Moon Knight, Namor, los cuatro fantásticos. Todos encontraremos los accesorios o alguna marca. Me recuerda mucho a Cráneo Rojo en Old Man Logan que tenía trofeos de todos los enemigos a los que se había quebrado. Menos el martillo de Thor. Es el único que no hay una prueba. Esto además de ser turbio me recuerda a Marvel Rings que les daba un final turbio a los personajes de Marvel. Así como también a Marvel Nemesis en el cual fueron eliminados todos. Esto es escalofriante y por esto les digo que este Doom es tenebroso. Y además la temporada es increíble y pinta que es una de las que tienen temas más crudos y más brutales dentro del lore de Fortnite. Aunque tengo también una teoría y es que estos héroes y villanos anteriormente mencionados son realmente variantes. Ahorita que estamos con todo ese tema de las variantes en el UCM pueden justificar sus muertes de una manera no tan difícil. ¿Ustedes qué creen mis tíos? ¿Creen que son variantes? ¿Creen que son los originales? ¿O cuáles son sus opiniones? Déjenme sus teorías en los comentarios para ver quién de todos le acierta o cuál parece más convincente. Por esto es que este Doctor Doom me parece el más aterrador, incluso más que el del pase anterior. Hay que esperar a ver cómo se desarrolla si va tomando más partes del mapa porque podemos ver muy pocas zonas invadidas por él, que son actualmente tres. Pero podemos también ver propaganda de él en posters con diferentes diseños alrededor del mapa, además de también sus Doom Bots. También para ver si elimina a más héroes y va llenando su sala con más trofeos conforme vaya pasando la temporada y quién será el héroe que salvará a la isla de esta amenaza. ¿Quién podrá defenderme? Sinceramente la temporada me va gustando muchísimo, va pintando demasiado bien y me gusta esta nueva temática de terror que Fortnite está tomando. Creo que hubiera sido una temporada perfecta para Fortnite Mers y combinarla con un evento grande relacionado con el famoso cómic de Marvel Zombies que creo que muchos han leído o han visto. Imaginen que la tienda se llena de personajes como Spider-Man, Capitán América, Sin Medio Cráneo, Magneto y todas las skins que ya tenemos e incluso nuevos diseños pero en su versión zombie para un evento de octubre. Hay muchísimos easter eggs alrededor del mapa que creo que vale la pena analizar. Hay muchos en las diferentes zonas del mapa que tenemos actualmente. Y si tienen algún easter egg que nadie conozca o incluso conocido déjenmelo saber también en los comentarios para hacer una recopilación para un video. Pero bueno amigos espero que este contenido diferente a lo que suelo hacer les esté gustando y les sirva también de utilidad o que por lo menos lo hayan disfrutado como yo estoy disfrutando esta nueva temporada de Fortnite. Déjenme saber en los comentarios que les pareció, recuerden también reventar el video a like si les ha gustado, suscribirse si no lo están y recuerden también utilizar código WINTY que es traer en la tienda de objetos de Fortnite para estar tosquísimos y ser. Un chavito bien. Y recuerden mandarme las capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla. Y los voy a estar saludando en un próximo video como de las siguientes personas. Saludos a... Muchísimas gracias por utilizar el código de los dioses del Olimpo. Se los agradezco muchísimo. Eso ha sido todo por mi parte el día de hoy. Ya saben que yo soy Wintry, sean felices, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.